Otra vez la luna ¡Apa! 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 Hemos tenido un último... En este momento ¿Qué te traigo? Una infiltración Ha venido una lama A la cual no le podemos decir nada porque es esposo de un compañero Infiltrado No, pero yo estoy viendo que ha saltado Estos están infiltrados Estos están infiltrados Este tipo de infiltrados Primero quiero agradecer a David por un puente de pie Soy blanco Cámaras Más de arriba No te tope Ya me la ponte Ya está en la plancha Sonríe Tepejita Sonríe David Va Nos ha dicho De que la segunda reunión sea aquí el 10 de marzo Señores ¡Arriba Perú! ¡Oh! ¿Quién está jugando a Perú? ¡1 a 0! No le hagan caso porque está borracho Ya la juega No le hagan Mirá Mirá la promoción wey caballito Yo te iba a dar ¿También? ¡No! 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 Bueno... Todos los hombres estamos aquí y yo agradezco... ¿Hombres? Yo agradezco... ¿Puedo vernos más o no? ¡Sí! ¡Kiko! 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 La idea... La idea... La idea... La idea... ¿Sabes qué? ¡Kiko! 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 La idea... La idea... Amigos... Es que no, blablabla, para ver, de acá, es que esta reunión sea amena, y estamos todos aquí, ha habido aquí un papasito que venía para que hoy en día. Pero bueno, lo aceptamos. Gracias. El día 10 de marzo, aquí, es tu único local. A la misma hora, no se pierda, no se pierda la continuación del segundo programa. ¿Por qué información? ¿Por qué información? ¿Por qué información? ¿Al teléfono? ¿Nos pueden dar? ¿Por qué decidimos? ¡Quinto! 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 Lo mismo es... 500 dólares. ¿Por cada uno? Japón, Estados Unidos, Italia, lo sea. Te espero, te espero. Esperamos una nación. Sí. ¿Por qué tú? ¿Te hagan una fiesta? La crisis está brava. ¡Hontera! 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 Vamos, vas, ¡hontera! Ambe presidenta de todos los chicos. No se trata de sonrimento. ¡KIKO! 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 Ya, ah... ¡A ver! Por, por. Por favor le pide KIKO. chico chico pon tu cachetes chico chico por supuesto directamente hasta chico me pasa tu número de cuentas mire mire ese chiquito como toma como grande carajo, es que no tomó leche pero tomó pisco, carajo el otro, mira la sonrisa una sonrisa el otro mira el bigote está con su marido su marido, pero su señora entiende y más allá está el doctor del poder judicial Chichichito, más conocido como Chichito mi compadito Pedro Salazar más conocido como Pedrito y Mecho, caballón agarrándome los huevos como siempre míralo ahí está Mecho mecho, mecho yo me pregunto le van a dar cena a ese bombo